Hola, ¿qué estás haciendo? Estoy cantando una canción nueva para los Lukey Boys ¿Yo también puedo ser parte de los Lukey Boys? Y es que te falta como flow y tienes que aprender a cantar bien ¿Tú sabes cantar? Yo tengo mucho flow y sé cantar porque soy buenísimo ¿Sí? A ver, cántame una canción ¿Ah sí? Ya vas a ver, mira esto, ¿eh? Ya, 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 no puede caminar ¿Por qué le falta? No, primo, mejor te cantas horrible Mira, mejor vamos a ver unos videos de una recopilación de canciones nuestras en TikTok ¿Quieres? Oh, sí, esos están buenísimos, ¿eh? Hay que que ir más bonita Motaku me excita, yo sé Esta es la nueva deriva La necesito en mi vida, lo sé Hay que que ir más bonita Motaku me excita, yo sé Esta es la nueva deriva La necesito en mi vida, lo sé Ahora sí vas a ver lo que es flow, ¿eh? Soy manco, lo sé Fallo todas las balas, lo sé Llegué yo y jodí su partida Soy un niño rata, corran por su vida Para, para, para Pensándolo bien si te queda la canción, ¿eh? Peno, venta, peno, venta Reviento a toco mi peno, venta Peno, venta, peno, venta Reviento a toco mi peno, venta Ahora voy por ti, corre como nena Tengo par de balas, no sé gapa afuera No te tengo miedo, mata a más cualquiera Estamos en la guerra, ¿qué, qué, qué? Ay, 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 ay Lo venta a mi gente de TikTok RBRB Eh Aquí les traigo la canción Decimos entre todos Escúchela Bueno, entonces comienza la acción Voy con la nena a la habitación Cuando te veo me das motivación Tengo la vida a la perfección Soy otra versión, vengo de otra dimensión Por fin tengo tu atención Hago improvisación Mientras canto una canción Hoy estoy en mi mansión Fuiste dado en adopción Tengo mucha precisión Tengo mucha tensión Me monto en una atracción Me costó la traición Siempre estoy en la acción Tengo mucha tensión Me monto en una traición Me costó la traición Siempre estoy en la acción ¿Cómo era que decía? Me gusta el Free Fire Ay, ay, ay No creo en nadie Ok, vamos Oh, hola ¿Qué estás haciendo, eh? Ay, estoy haciendo una canción Para la gente de Free Fire Dale para allá Oh, yo tengo una que está Buenísima ¿Quieres ver? Ay, a ver, ven, cántala Escucha el flu, eh Estones todos los días Si eres una rata Juega Free Fire Si eres un manco Juega Free Fire Falla todas las balas Juega Free Fire Si te gusta la caca Juega Free Fire Si eres un manco Juega Free Fire Si eres una rata Juega Free Fire Falla todas las balas Juega Free Fire Si te gusta la caca Juega Free Fire ¿Qué es eso, grosero? Para, para, para Eso está horrible, eh Te la pasas todo el día Juegando Free Fire Toda esta mi gente De TikTok RBI Ando con la raza Salgo de mi casa Y voy pa' la plaza Somos halcones Estamos en modo casa Traigo la venganza Piso la matanza Yo soy la amenaza Toma, quédate en casa No sé qué me pasa Estoy en la NASA La luz sobrepasa Ella me abraza Tengo un AK Tengo comida en el ASA Esto es lo que pasa En el fornito yo soy la amenaza Lo que te pasa Jamás llegarás Ser de mi raza Tengo la masa y la grasa El nivel sobrepasa Dios que me pasa Tengo una rima que te amenaza Te quemo mi braza Te esturo tu mente como calabaza Me voy con la chica a la casa Usando la ASA Con la mano en la masa Baby, amo tu olor a rosa Tú eres mi princesa hermosa En mi mente Tú eres otra cosa Mi rosa Peligrosa Baby, amo tu olor a rosa Tú eres mi princesa hermosa En mi mente Tú eres otra cosa Peligrosa Peligrosa Soy una rosa espinosa Peligrosa pero hermosa Aunque pase cualquier cosa Tan fabulosa Tan diosa Y siempre libre como mariposa Solo te digo una cosa Toda esta mi gente de TikTok Si tengo en la mira y todo el mundo mira Si te asoma todo el mundo aquí te tira Tengo un sniper y ando en modo caza Reventando a todo el mundo y lo mando pa' su casa No hice manco pero le metemos headshot Con el sniper siempre dando trisha Deleteo a tu squad y te quedas No la pienso y disparo ¡Esa es la verdad! Ja, 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 ja Me pego un hecho con mi sniper Nadie me puede ganar Con mi sniper siempre me hacen al Me gusta Fortnite No creo que fuera conmigo Corre que igual yo te pillo Tengo un escape de asesino Y el modo atacuo activo No fallo nada te di yo en la cara Saco una ponga y lo siento en la cara Mi flow no me para La lluvia de bala que te cae encima El spam no para Nadie a mi me gana construyendo Siempre el modo arena voy subiendo Matando a tu squad yo me divierto Ya todo lo que hay te lo encierro Ya, 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 ya Me gusta Fortnite Nah, nah, nah No creo en nah, nah, nah Las balas te caen, caen, caen Pa' lobby de bye, bye, bye Me gusta Fortnite, nah, nah No creo en nah, nah, nah Las balas te caen, caen, caen Pa' lobby de bye, bye, bye Ay, qué bien me va De esta frescura que tengo Que no se me va Y me la traje de donde vengo Pa' quitarte el calor Con un poquito de hielo Y con un solo suspiro, baby Sé que te llevo al cielo Siempre andamos fresh Cuando ella me llama Le quito el estrés Me encantan sus besos Aunque sean express Me pide uno y va por tres Me pide uno y va por tres Es que tu sonrisa me tiene enamoreao Como tú te mueves me tiene hechizao Entusiasmao No he visto tu frescura en ningún lado Iniciando la jugada Soy el impostor en esta nave Nadie sabe nada Hoy la muerte me acompaña Solo tengo una misión y cuídate que estás cercana Sigo tus pasos mientras yo mi plan me trazo Soy un asesino en serie que nunca tenía un fracaso Yo te veo y te sonrío pero en realidad soy falso Llego a tu fin ya no hay retraso Acabo con tu vida no me importa Saboteo yo la nave no te esconda Si tocas el botón y me reporta Si tocas el botón y me reporta O te entiendes consecuencias no importa donde corra Acabo con tu vida no me importa Saboteo yo la nave no te esconda Si tocas el botón y me reporta O te entiendes consecuencias no importa donde corra ¿Por qué? El vi para la luz El vi para la luz